Bueno, atropelló y se fugó. Una vez más una historia que tiene que ver con esta irresponsabilidad al volante en donde una persona atropella y sigue su camino. Una de las víctimas internada con politraumatismos. Estamos allí en González Catán con esta historia que la va a contar Alan Ferraro. Alan, buen día. Buen día, Roxy. Este hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad privada ocurrió el jueves hacia las seis y media de la tarde. Una pareja iba en moto, un auto cruza cuando el semáforo se empieza a poner en amarillo, los atropella. Empieza a minorar la marcha, es decir, nota que había atropellado a dos personas y enseguida se da a la fuga. Quien manejaba la moto es Ayrton, él está con nosotros, está acompañado. Les pegó de lleno a los dos ocupantes de la moto. Y lo peor es que no se detiene porque uno dice, se produjo el incidente, ya está. Te bajás del auto, te hacés cargo de la situación, preguntás cómo están las personas, los asistís. No tomás esta decisión cobarde de escapar de la escena. Ya hicieron la denuncia, pero todavía no lograron identificar al conductor. Por eso es que piden a testigos que aporten cualquier información. Estamos con Ayrton, él manejaba la moto. Estaba yendo con Luján, su novia, quien está internada aquí en el hospital. Simplemente evita Ayrton. Buen día, te vemos con el brazo enyesado, con puntos también en uno de sus pies. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu novia? Bueno, bien. Mi novia está internada, está internada desde el jueves. Tiene una lesión, una fractura en la parte de la tibia y el peroné. Ella se llevó la peor parte, ya que le tienen que poner unos clavos, unos tornillos de titanio, ¿viste? Bueno. ¿Vos, en tu caso, tuviste una fractura, veo, en uno de tus brazos? Sí, es una fractura de codo, una fractura de clavícula y, bueno, lo que sería el corte de la pierna, que fue para punto. ¿Qué te acordás de ese momento, del jueves, seis y media de la tarde, cuando están cruzando la calle y de repente los sorprende un auto? Bueno, yo la fui a buscar a mi novia, venía de trabajar ella. Y ese cruce siempre es así, medio peligroso, ¿viste? A veces los semáforos andan, a veces titila solo el amarillo, a veces andan de un lado y del otro lado no hay luz. Ese día sí andaban. Y, bueno, estábamos cruzando y cuando estábamos cruzando el auto queda con la trompa, media trompa así para afuera de la línea de peatones. Y, como te digo, apenas se pone el amarillo empieza a cruzar. Y ahí cuando empieza a cruzar es cuando nos choca. Ni bien nos choca así, mi novia quedó en el piso, yo me levanté rápido. Todavía no era consciente de los golpes que tenía, no sabía que tenía el brazo quebrado, nada, en ese momento no sentía nada. Y cuando miro así para la camioneta veo que la persona mira así varias veces para atrás. Y cuando llega a la mitad de la calle así avanzó, ponele unos 50 metros y ahí arranca otra vez así fuerte y dobla en la primera esquina que encuentra. Por lo que pudiste ver, por lo que pudiste hablar con testigos, ¿de qué auto estamos hablando? ¿Qué chapa tiene? ¿Chapa vieja, chapa nueva? Estamos hablando de una Renault Kangoo blanca, era un modelo viejo, así tipo furgón, la parte de atrás no tenía los vidrios. Tenía un ojo de gato con el símbolo del 110, que mayormente tienen casi todas esas camionetas. Tenía una chapa vieja también y más que eso no recuerdo. Bueno, muchas gracias, Ayrton, por tu tiempo, tu testimonio. Y queda entonces el pedido para que aquellas personas que hayan visto o recuerden la patente, que por favor aporten la información, la denuncia ya está radicada en la comisaría. Ellos no van a ir por el lado penal, es lo que nos decía antes Ayrton, sino que buscan que se haga cargo, por lo menos de los costos de la internación y de la recuperación de ambos. Bueno, ahí estamos viendo la imagen del auto. Para aquellos que puedan aportar alguna información sería realmente muy importante. Gracias, Alain. Gracias.